El reacondicionamiento de los 7 kilómetros que van desde la sierra hasta el empalme ya se concluyó. Queda pendiente la demarcación de la carretera. La inversión en este primer tramo entre el empalme y la sierra en la carretera interamericana sur fue de 1.051 millones de colones. La ingeniera Ania Rosales explicó que se debe dar entre 3 y 4 semanas, posterior a la colocación de la carpeta asfáltica para garantizar el anclaje de la pintura termoplástica que será colocada. Recalcó que esta será la primera vez desde que existe el paso por el Cerro Bellavista o Cerro de la Muerte, construido en la década de los 40 del siglo anterior, que se utilizará este tipo de pintura con capacidad de durar en condiciones ideales hasta 3 años. En estos 7 kilómetros se invirtieron 1.051 millones de colones. Estas labores de rehabilitación implicaron la colocación de cemento en la base para dar mayor vida útil al proyecto. También se viene el empalme ojo de agua. En pocas semanas, como continuación del tramo La Sierra al Empalme, iniciará la intervención entre el empalme y ojo de agua a lo largo de 25 kilómetros. La inversión en este tramo será de 3.742 millones de colones. Actualmente, incluso ya se están haciendo los primeros paños de prueba y con base en estos resultados, se dará la orden de inicio al proyecto. En total, en estas mejoras de estos 32 kilómetros, se destinaron unos 4.793 millones de colones, con lo que se estaría dejando este importante tramo de la Ruta Interamericana Sur en óptimas condiciones de ruedo. La Ruta Interamericana Sur La Ruta Interamericana Sur La Ruta Interamericana Sur La Ruta Interamericana Sur